Adiós, venita del alma, algún día volveré, adiós, venita del alma, algún día volveré. No creas que yo te olvide, por más lejos que me vaya, no creas que... Vamos, maestros, sin llorar. Para la familia González, Ramos González, el cachiche y las alas, la palma, eso. Adiós, venita del alma, algún día volveré, adiós, venita del alma, algún día volveré. No creas que yo te olvide, por más lejos que me vaya. No creas que yo te olvide, por más lejos que me vaya. Si la distancia no se para, siempre, siempre te amaré. Reinarás en mi memoria, mientras en el mundo esté. Reinarás en mi memoria, mientras en el mundo esté. Adiós, venita del alma, no creas que por donde vaya, te olvide. Y verás en mi corazón, eso. Vamos, Kenji Cuadros. Como prueba de mi amor, te dejaré mi retrato. Con letra de oro, con letra de oro en que diga, adiós, venita del alma, con letra de oro en que diga, adiós, venita del alma. Con letra de oro, con letra de oro en que diga, adiós, venita del alma, algún día volveré, adiós, venita del alma, algún día volveré. Oчивareos, venita del alma, algún día volveré. Vamos ahora. Para Justina Monaris. Para Mary H.C. Gracias. Sí, señor. Sí, señor.